¡Hola mis queridos chipsitos! Como ya vieron en el título del video, prepararemos un delicioso caldo de pollo con verduras, que está delicioso. Así que vamos a comenzar con los ingredientes. Utilizaremos 5 o 6 piezas de pollo. Yo estoy utilizando piernas, pero también puedes utilizar una pechuga mediana sin piel. Las verduras de tu preferencia, en este caso estoy utilizando medio kilo de zanahoria, medio kilo de calabaza, unas hojitas de cilantro. Vamos a quitar el tallo y solo utilizaremos las hojitas. Un chayote grande. Este chayote abarca aproximadamente toda mi mano. Y lo que haremos es quitarle la piel al chayote y a la zanahoria. Esto es muy fácil. Con un cuchillo lo podemos hacer. Puedes optar por cualquier otra verdura o puedes agregarle aún más. Estas son las verduras con las que yo lo preparo y queda delicioso. Son muy básicas. Y lo cortaremos en cubitos. Ahora vamos a pelar y a picar la zanahoria. Le vamos a quitar toda la cáscara. Y puedes picarla en rodajas o en cubitos. Yo la corto en rodajas, así es como me gusta más. Trato de buscar zanahoria que no esté tan grande para que las rodajas queden de un tamaño estándar. Si tu zanahoria está muy grande, te recomiendo que la partas en cuatro o en dos. Y esto lo haremos con toda la zanahoria. Toda la verdura ya debe de estar lavada y desinfectada. A la calabaza no le vamos a quitar la piel. Solo la vamos a partir ya sean rodajas o en cubitos. Vamos a enjuagar el pollo. Lo que hago es pasarlo por el chorro de agua. Y aprovecho para quitarle toda la grasita que tenga. La grasita son estos gorditos amarillos. Vamos a dejarlo bien limpio. Y bueno, enjuagarlo por completo. Puedes elegir cualquier otra pieza de pollo. Puedes incluso combinarlas. El cilantro ya debe de estar bien limpio. Lo vamos a poner en la olla junto con las verduras y el pollo. Le vamos a poner una cucharada sopera de sal. Y una cebolla. Yo en este caso la partí a la mitad. Vamos a agregar agua hasta que cubra el pollo. Yo prepararé este caldo de pollo en olla express. Que tarda aproximadamente de 15 a 20 minutos. Si tú la vas a preparar en una olla normal. Te va a tardar aproximadamente 2 horas. O 2 horas y media. Dependiendo del fuego de tu estufa. Lo que haré es ponerla ahorita a la tapa. Y esperar a que empiece a sonar el pivote. En este momento que ya está sonando el pivote. Voy a contar 15 minutos para que ya esté listo mi caldo. Y listo. Ya una vez que está listo lo vamos a probar de sal. Si es que ya está bien de sal. Así lo dejas. Y si no le puedes agregar un poquito más. Le vamos a quitar las cebollas. Que ya están perfectamente cocidas. Lo puedes servir así con una pieza de pollo. Y queda de verdad demasiado rico. O también lo puedes servir con arroz. Pones una camita de arroz. Y le pones el caldo. Las verduras. Y le puedes poner el pollo deshebrado. Y así es como queda este delicioso caldo de pollo. De verdad queda riquísimo. A mí me encanta. Y lo puedes poner un poquito de aguacate. O un poquito de jugo de limón. Y va a quedar aún más rico. Ya viste que delicioso se ve este caldo. Y no solo se ve. Sabe riquísimo. Es una receta muy básica. Espero y de verdad te animes a prepararlo. Y recuerda que nos vemos mañana con una nueva y deliciosa receta. ¡Gracias!